¡Vamos a ir! Déjame decírselo suave porque los fanáticos de San Diego tienen que estar dago el pecado Gole Bacalao, tres veces de espaldas en la playa Sí que lo van a necesitar Logan Hilbert de los deseares viene a enfrentarse a la Mara de San Diego Y la misma primera entrada ya tiene dos aves enfrentarse a la Fiera Sot Lanzamiento en 2 y 1 Swing, wow Abanica unas que se le enterraron en el piso Siéntate que te acabaron temprano Se sobo a los tres sin problema, vamos a cerrar el primero Por los de San Diego, Nick Martínez encaramarse de nuevo como abridor JP Klaff fue a recibir Con esto una línea durísima para el derecho, la bola pica buena y se va hacia el esquí Sacando Cacajo y desbratando para de devolverla rápidamente Y JP de cabeza hasta en segundas con doblete temprano Con el ancle en segunda lentamente el bate viene Julio Rodríguez Lanzamiento, conecta una línea cortita para el défilado a la pica buena Y un baño la tiene Soto, devolverla rápidamente el cuadro, quedan marineros en las esquinas El problema Martínez no hay algo, viene Eugenio Suárez Lanzamiento, hay movimiento, suelta Gare en segunda, tiro, corredor, tierra, ampalla, sueltencial Lo pelan en segunda Julio como una banana, cayó el primero Pregúntale que se vende paleta, salió Martínez silencio sin anotaciones, Pablo para segundo A iniciar la entrada con el madero viene Machado Listo gojín Con esta batazo de elevado profundo de trabeado por todo el rafi La bola tiene distancia Atrás te oca, la bola atrás, pega un brinco y se la lleva Pegó el salto y se la llevó a ese ladronazo Que llamen a seguridad que se empezó a robar aquí Le dice Machado que no se apura que él lo acecha Nos fuimos para el tercero A iniciar viene este que era de Miami Gilbert continúa encaramado en la ropa Se prepara, lanzamiento Con esta batazo de elevado cortito para el jardín central De frente viene Julio Rodríguez Se tira y se la llevó De cabeza Rodríguez y le engancha ese abusador Sí, comando, manda una patrulla, aquí hay dos, son dos Dele que están robando sin control Nos fuimos para el cuarto al ataque a los de San Diego Fernando, Stattis Jr. con el batazo Con esta batazo de elevado profundo por todo el centerfile La bola tiene distancia Atrás Rodríguez La bola atrás, atrás Devuélvete ¿Qué hacerte acá? ¿Qué fue? No Devuélvete tú mejor que la agarró ¿Y él se quedó con él? No, pero espérate Traigan a todo el mundo que son un mundo No te apures pajarito, yo te acecho Así le dice Stattis Vá, por el parecer Continúa allí, vele encaramado, ya tiene dos aves en esta entrada A batear a los chiquitos aquí Lanzamiento La piedra que ve pasar miserablemente aquí ¿Qué quería? Una pela Siéntate Los de Galtado a cerrar el sexto Los del barco se están amenazando Shido Saúl en primera para Dylan Moore ¿Me amenazan bien? Con este batazo de elevado profundo por todo el jardín central La bola está tomando distancia Atrás del jardínero Lo baña y sin jabón la bola choca contra la pared Se extraña también Crischa contra la pared La bola está rodando Fácil, anota la segunda en el partido Dos para la casa Dos por cero los marineros Gilbert continúa encaramado en el septo A enfrentarse a Soto Tres y dos La piedra que abanica miserablemente la piedra Siéntate otra vez Que te acaban de apedriar Le soltaron un a Soto que la vio, le gustó, le tiró Pero no le dio Un solo ojí le dieron a este tipo y le ponchó dos ¿Cómo llega un becerro a güey? Así decían los viejos Cuñosa a buscar tres candados ya tiene dos Tasty se está en primera, albate viene Manny Machado Tres y uno para el ministro Lanzamiento Con este batazo de machocón lento por el suelto La tiene el hombre, se acomoda, suelta a segunda Shua Y acuérdate que te arratran Los monaguillos con todo iglesia se quedaron como las pasas Seco y con la leche adentro Dos por cero se los clavan a donde están 10 Trejicito ¿Y cuándo será que van a batear? Siéntate Tienes que dejar tu like y seguirme, ¿ok?